Ok, damos caballeros y bienvenidos a la presencia de Chiris Sagrados Para que lo bailes, lo gocen y lo disfruten, dice y suena Iniciamos labores, dice, suéltalo Chiris Y eso para que lo bailes Oye, oye que es ahora Y a esa pardona que está en la pisa Que está en la pisa bailando y gozando Ritmos bárbaros, está bárbaros Cancha dos y tres, a cincuenta y cien Ritmos bárbaros, está bárbaros Que se lance a ver, vamos a ver bien Y vamos a bailar, lo rico y sabroso Y ahí está bárbaro a la gente Ritmos bárbaros, está bárbaros, está bárbaros, está bárbaro Ritmos bárbaros, está bárbaros 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 Ritmos bárbaros, traigo yo Oye que sabor Ese es el sabor de los helados En los dedos mágicos Hoy no más Ritmo bárbaro, ritmo bárbaro Ritmo bárbaro, de sabor Ritmo bárbaro, ritmo bárbaro Ritmo bárbaro, traigo yo Ritmo bárbaro, ritmo bárbaro Ritmo bárbaro, de sabor Ritmo bárbaro, ritmo bárbaro Ritmo bárbaro, traigo yo Y ahí está el sabor Para toda la gente de Cerro Chapulte San José y la provincia Oye Vamos a gustarnos señores Señores Y aquí está la presencia de Chilice Carlos Amigos Salón Oye May Oye Chilice Carlos Oye no más Qué saborcito rico Y ahí está el Chilice Yo soy yo Yo soy yo Y como está mi gente Del Tepeyac Y ahí está para la familia No me lo invierta ¡Ey! 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 ¡Fuera más! ¡Baila que son! ¡Cállale chinesa en el bebé! ¡Hace lo baile toda la gente! ¡Esas cosas de independencia! ¡Suscríbete al canal!